Unas palabras para Gerardo. Sí. Hombre, decirle que soy muy orgulloso de él, muy orgulloso de haberlo conocido. Estoy aquí porque siempre lo voy a apoyar en todos su lucha. Y además, pues con aquello de que dime con quién andas y te diré quién eres, pues ojalá se me pegue algo de todos los valores que él tiene. ¿Cree que es buen legislador? Absolutamente. Ya lo dijo, con ser una gente honrada, con ser verdad, con ser recto, la otra cosa es negocio, en este país todos son negocios. Él es legislador, él es un agente que mucho por el pueblo, no, es un negociante. ¿Fernel Noroña será el próximo jefe de gobierno del Distrito Federal? Absolutamente, por eso estamos aquí, porque nos va a ir muy bien a todos en el Distrito Federal.